¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Catamarca S Noticia Online, su lugar en Internet en donde cada día se encuentra con los titulares más destacados de Catamarca. Son responsables el Ejecutivo y el ENRE. El diputado Carlos Rosales, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, fue claro al afirmar que no sólo la empresa EDECAT fue responsable del decadente servicio de energía eléctrica que prestó. Sostuvo que el Poder Ejecutivo y el ENRE son tanto o más culpables, porque ellos debían garantizar la prestación regular del mismo. Conciliaciones obligatorias. Toda la semana habrá en el ámbito de la Dirección de Inspección Laboral conciliaciones entre distintos municipios que se encuentran en conflicto. Ya comenzaron la semana pasada y seguirán concretándose en el transcurso de esta. La gran mayoría son por los incrementos establecidos por el gobierno que no son otorgados a los municipales del interior. En terapia, por supuestos bailes. Manuel Aibar, rector del IES, policía de la provincia, se refirió al caso de la joven que se encuentra internada por haber sido presuntamente víctima de bailes en la Escuela de Suboficiales, motivo por lo que fue trasladada a terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista. El oficial aseguró que se hará la investigación administrativa correspondiente, pero que la descompensación del estudiante se debió a un problema renal previo de la joven.